24D Tú no sabes nada, 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 nada Tú no sabes de amor Tú no sabes Y no quieres que te diga nada, nada, nada Lo que vivimos se te olvidó Dijiste que era tu novio Fuiste nociva como el dióxido Tan corrosiva como el óxido Lo que me hiciste fue algo tóxico Yeah, no hay mente Creo que ahora sí fue más que suficiente Como camarón me llevo la corriente Ando en la calle con mi intermitente Con cuidadito, ando con cuidadito Como Lifonsi ando bien despacito No quiero que me trate como un peladito Decidí votar lo que ya no necesito Y si luego te enteras de que no fuiste cualquiera Y que en mi lista tú fuiste la primera No se hace daño alguien que te espera Pero no fuiste sincera Tú no sabes Tú no sabes nada, 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 nada Tú no sabes de amor Tú no sabes Y no quieres que te diga nada, nada, nada Hola, hola Abre los ojos y entiéndeme Tú jugaste con mi mente Así siéntate Tanto tú y yo somos infieles Si no la debes no la temes No la temes Si tengo que marcharme ahora Dime la verdad de Cora Tu cuerpo, tu cara, siempre anda a la moda Está bonita Está bonita pero nunca se enamora No, 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 no. Me can, me can, háblame de ella, oh yeah We want, oh, el fulano está Fluton Studios, flow único DJ Creek, you know what time it is Sentimiento, sentimiento Tú no sabes nada, 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 nada Solo de la camalla, solo de la camalla We want, come on